Son las 5 de la mañana y yo no puedo dormir No estás aquí Mirando tus fotos y en línea pensando cuando tú estabas sola por mí Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Y duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Y duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento I cannot lie, this feeling is eating me up inside I sit back and think to myself, am I gonna be alright? This cookie is strong, it keep me so high I been wide awake, I been at least sleeping I got you on my mind, 5am is the time Baby, you know I been living my life Baby, yeah, you got me going crazy I been thinking about you on a daily Money, the reason why you hate me I been doing better than what you think Don't care what you see, don't care what you think Got on my life, I been living my dreams Got a new whip and I got no keys Heard you been living through the misery Fuck all the pain, yeah, make it go away Bring out the sun on a rainy day Taking trips, staying out the way I been balling, you can call me Clay My new bitch so bad, you know that she's late Your memory is so cliche Had to turn my shoe, stepped up my game I'ma forget you at the 5am Y por si acaso quieres verme Porque él no te conviene Y por las noches tú no duermes Pensando que no lo quieres Y por eso contestaste Ahora dile mi mensaje, bebe Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Y duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento And it's 5am, got you in my head Remember all the times you still lay up in my bed Just want one night It's you and I will be alright Now the phone hangs up Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento Y dile que tú me quieres ver Y que me llevas en tu pensamiento Duele no tenerte Y yo también te extraño, no te miento 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 Si unas cinco en la mañana yo no puedo dormir No estás aquí Mirando tus fotos en el niño pensando cuando tú estabas sola para mí ¡Suscríbete al canal!